Saben aquel que dio, saben aquel que dio, saben aquel que dio, saben aquel que dio, o gatitos, saben aquel. Seguimos confinados porque vosotros queréis. Yo en cuanto salgáis a la calle os acompaño. Bueno, en cuanto salgáis a trabajar y abráis vuestros puestos de trabajo, iré gustoso a acompañaros y a defenderos. Si viene una autoridad solo tienes que darle, leerle el artículo 542 del Código Penal o recordárselo solamente, ¿sabes? Y ya verás cómo te dejan en paz. Y si no es porque él tampoco es consciente, al señor policía o al señor militar de turno, a la señora autoridad de turno, no es consciente en ese momento de que está defendiendo una ilegalidad. Pues se lo recuerdas tú, se lo haces ver, que esta cuarentena ya ha acabado, y que por tanto el estado de alarma ya ha terminado, ¿sabes? Y por lo tanto es ilegal retenernos en casa. Ya está, no pasa nada, titos. Es así de fácil. Solo tenemos que decir a quien nos quiera detener por esto. Pero que si al final nos detienen, pues oye, simplemente les denunciamos nosotros a ellos. Y ya está, denuncia por denuncia, ¿no? No pasa nada, ganaremos, tenemos la razón. En fin, hablando de todo esto, de toda esta locura, Al Sabena que el que dio que eran dos chonis, y una le dio a la otra, ¿qué haces con las bragas de Victoria's Secret en la boca? Dio, tía, ¿no han dicho que te tenéis que poner la mascarilla? Pues eso. Al Sabena que el que dio que era un Playmobil, lo que antes llamábamos un click, un click de Famóvil, pues ahora se llama un Playmobil, para los que no sean millenials. Dio que era un Playmobil que llega a un bar. Dio, camarero, dame un refresco. Digo, ¿qué lo quiere? ¿De limón o de fanta...? ¿De limón o de naranja? Digo, es igual, me lo voy a echar por encima, ¿sabe? Total, que se lo echa por encima, le cae encima la cara. Entonces, al respirar, el pobre Playmobil, le entra un poco de refresco por el otro lado, por la tráquea. Así que empieza a toser. Y le digo al camarero, ¡eh, eh, eh! Ponte el codo delante, tú. Y digo al Playmobil, ¿cómo que el codo delante? Digo, como no me pongas tú el tuyo, macho, ¿qué codo tengo yo? ¿Qué codo? ¿Vale? En fin. Bueno, y ya para rematar este disparate, este disparate que estamos viviendo, digo, ¿eh? Al Sabena, que el que dio que era un... una furgona de atestados de la Guardia Civil, que llega a un asciente de tráfico, un coche destrozado, doscientas vueltas de campana, el conducto reventado. Y le digo un picoleto al otro, digo, mi sargento, digo, ¿qué pongo en el informe? Digo, ¿de qué? Digo, ¿qué es la muerte? ¿Cuál es la causa de la muerte? Y digo, el sargento, digo, ¿está claro o no? Digo, muerte por coronavirus. Pues así andamos, así despertamos. ¡Te vemos!